Bien, veámosla. ¿Ver qué? La espada, muéstranos la espada. La espada. Espada, 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 espada. ¡Qué gran espada! ¡Digna de todo un caballero! ¡Qué grasa aquí! Por favor, déjame verla. ¿Qué pasa? No puedo. ¿No puedes qué? Se supone que no debo decirte. Pero quieres decírmelo. ¿Quieres decirme que... Llegó un cuervo. Le leí el mensaje al maestro Eamon. Es tu hermano, Rob. ¿Qué? ¿Qué pasa con él? Va hacia el sur. A la guerra. Todos sus abanderados están a su lado. Lo mantendrán a salvo. Debo estar ahí. Debo estar con él. Este blanco es el más vulnerable. ¿Y bien? ¿Qué dijo? Lord Walder te ha permitido el paso. Sus hombres son tuyos también. Menos los cuatrocientos que se quedarán a cuidar el puente contra aquellos que te persigan. ¿Qué es lo que quiere a cambio? Tomarás a su hijo, Olívar, como tu escudero personal. Y espera un nombramiento en su momento. Bien, bien. ¿Y? Y Arya se casará con su hijo, Waldron, cuando ambos tengan edad. Eso no le va a agradar. ¿Y? Y cuando acabe el enfrentamiento, te casarás con una de sus hijas, con la que prefieras. Tiene varias que cree que te agradarán. Ya veo.